Hola, para hacer estas botellas adornadas, floreros, jarrones, vamos a utilizar estos materiales, botellas desechables o botes de plástico, silicón y pistolita de silicón, pinturas acrílicas, tubo de cartón o cartón flexible para hacer un tubo de esta forma, palito de madera de unos 6 centímetros, cinta adhesiva, papel, pegamento blanco y una brocha para pegar y pintar, para adornar, vamos a utilizar perlitas, flores, piedras, diamantina, pegamento con diamantina y unas ligas, de este tamaño y un poco más grandes. El tubo de cartón mide 30 centímetros de largo, tijeras y una bolita de unicel de número 2. A nuestro envase de plástico, vamos a recortar por esta línea, aquí, todo alrededor. Este que es de plástico de esta forma, vamos a marcar 4 centímetros de aquí a aquí y vamos a hacer unas tiras, vamos a llegar a esa medida. Así vamos a ir recortando todo alrededor. Listo, ahí hemos recortado todo alrededor, nuestras tiras, que es donde vamos a ir a acomodar nuestro tubo. Y vamos a poner la liga aquí. A este también ya le hemos quitado la parte de arriba, esta de aquí, y vamos a hacer lo mismo. Tiras, que vayan a, esta medida. Aquí se ve una rayita. A esa medida vamos a llegar a hacer las tiras también. Así vamos a cortar alrededor. Ya que hemos recortado estas tiras alrededor de nuestra botella, vamos a ir quitando una. Todas llegaron aquí estas rayitas. Ahí vamos a recortar una y dejamos la otra. Recortamos la que sigue. Así, y dejamos esta. Y así la vamos a hacer todo alrededor de nuestra botella. Para que queden así. Para que queden así. Así vamos a quitar una y dejamos la otra. Así vamos a ir quitando. Para que queden estos espacios. Vamos a poner el tubo de cartón. Si no tienen un tubo de cartón, lo pueden hacer en papel. En cartón flexible. Doblando. Y lo van a pegar con cinta adhesiva. Para que quede firme. Así. Así. Seca, vamos a poner aquí. Vamos a doblar. Y pegando. Y ponemos nuestra liga. Vamos dándole forma. Este tubo quede en el centro. Así va acomodando todos los plásticos. Y lo mismo vamos a hacer con el otro envase. Así quedarían ya con las ligas. Hemos acomodado bien las tiras. Igual al otro. Vamos a poner pedacitos de papel. Pegamento. Y vamos a darle una capa. Pegamento blanco. Y papel. Vamos a seguir pegando muy bien. Nos va a quedar así. Solo una capa de papel. Ya que tenga la primera capa de papel. Vamos a poner una tira. Doblándola así. Vamos a pegar con cinta. Aquí. Pegamos muy bien. Ponemos cinta suficiente para que no se mueva. Así. Y al otro. Unas tiritas aquí. Igual. Esta que tiene. Vamos a hacer cinco. Vamos a poner lo mismo. Unas tiritas. Unas tiritas. Que hay un papel así. Doblado. Haciendo dobleces. Lo pegan aquí. Y aquí. Así va a quedar. Pegamos con cinta. Que todos los papeles tengan la misma medida. Aquí. Aquí. Así como este. Si lo vamos a hacer a los cinco lados que tiene. Y va a quedar ya pegada. La tira. Que vaya. Doblándose así. Digamos con una cinta adhesiva. Y vamos a ir pegando pedacitos de papel. Vamos a ir dando unas. Dos capas. Dejando secar entre una y otra. Y vamos a pegar los papelitos. Así. Así lo vamos a hacer a todo. Igual a este. Aquí le hemos puesto el papel. Pegado con cinta. Parte de abajo también. Vamos a poner pedacitos de papel también. Con pegamento. Vamos a dar dos capas. Que quede bien cubierto con el papel y el pegamento. Al envase grande le hemos quitado la parte de arriba. Y vamos a ir recortando tiras. Que lleguen aquí. Más o menos. Unos cuatro centímetros. De las tiras vamos a ir quitando una. Y dejando la otra. Quitamos la que sigue. Así vamos a ir haciendo en todo el envase. Aquí hemos hecho un tubo más grande con el cartón. Lo hemos pegado con cinta adhesiva. Y vamos a formar lo mismo. Que quede al centro. De nuestro envase. Igual ponemos las ligas. Y vamos acomodando muy bien. Vamos a acomodar la liga. En todas las tiras de nuestra botella. Pues vamos a pegar pedacitos de papel. Todo alrededor. Así. Aquí está el tubo en el centro. Y aquí vamos a ir pegando pedazos de papel. Vamos a ir forrando muy bien. Con dos capas. Así quedarían ya forradas. Con dos capas de papel. Aquí le he puesto una tira de papel. También doblado. Con cinta adhesiva. La hemos pegado y la vamos a forrar. A este. Vamos a hacer unas cortes. De dos centímetros y medio. Más o menos. Aquí. Para poder doblar. Así. Y va a quedar así. En esta parte de aquí arriba. Vamos a poner papel. Para que quede así. Ya que esté seco. Vamos a recortar. Alrededor. Que quede un poco. Más fácil. Que se vea lo redondo. Y vamos a seguir forrando con papel. Esta parte de aquí adentro. A este le he puesto unas tiras de papel también. Varias veces la doblé. Y le puse cinta aquí para pegar. Aquí. Y ya la forramos también con papel. Pegamento. Esta parte de aquí. Y ya van a estar listas para. Pintarlas y decorarlas. Esta. Va a llevar un tapón. Acá arriba. Que lo he hecho con una bolita de unicel. Y un pedazo de madera. Palito de madera. La he forrado. Con papel también. Así. Para decorar. Así quedarían ya adornadas. Utilice el listón dorado. Para esta. Unos botones de plástico. Le corté a la parte de atrás. Para pegarlo con silicón. Espiquilla. A este. Lleva aquí también. Unas florecitas. Esta es de. Una envoltura. De unas galletas. La parte de adentro. Le corté las hojas. Y las pegué aquí con silicón. Las flores. Puse galón. Aquí plateado. Para este. Con el silicón. Formé la forma aquí del corazón. Y pegué las paletas. A estas. Pegué este adorno. Aquí unas piedritas. Aquí unas piedritas también. Le puse lo mismo de aquí. Aquí alrededor. Este tapón es. El tubo de cartón. También envuelto con. Perlitas. Y este adorno. Para hacer el tapón de aquí. Para este utilicé diamantina en polvo. Aquí le puse unos botones. Aquí le puse unos botones. Y aquí también. Dalón plateado. Y las perlitas aquí. Para este así lo dejé. Solo el papel blanco. Aquí. Y lo adorné con este galón dorado. Esta parte de aquí. Aquí lleva perlitas. Puse el silicón. Y luego las perlitas. Las fui pegando. Esta parte de aquí. Diamantina con. Pegamento. Y estas figuritas también. Así se con. Pegamento este. Y formando. Así. Acá también. Se no tiene pintura. Solo el papel blanco. Este es el tapón. La bolita de unicel. Con palito de madera. Aquí lleva un pedazo de tela. La envolví aquí. En el palito de madera. Le pegué aquí el galón. Pegué este que tenía ahí. Aquí. Y luego lo envolví. Con este galón aquí. Igual perlita. Para tapar. También pueden forrarlos de. Telas. Pintarlos de otros colores. De muchos colores. Ponerles otras texturas también. Ustedes pueden adornar al gusto. Eso sería todo. Espero les haya gustado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.